Estamos aquí en Strike One con Tony Rivera que nos va a hablar acerca de la posición de los hombros a la hora de batear. Tony Coe, ¿en qué posición deben de estar? Los hombros más que nada deben de estar en un ángulo recto para que el movimiento de que tú hagas la manera de cargar esté en el mismo, un poquito inclinado, además el hombro izquierdo hacia abajo. En el momento que vayas a hacer la rotación de los hombros, queden casi al pared y no te muevas tanto, no tengas ese balanceo. Perfecto, ¿y cuando estás parado en la caja? Lo adecuado es tener los hombros lo más sueltos posible para cuando ya vengas al movimiento de hacer tu carga para atrás e irte por la pelota, ya vayan con esa explosión. Perfecto, esto es la recomendación de Strike One y Tony Rivera.